Mi nombre es María Chávez, soy una joven de 22 años, paciente de endometriosis, tengo ovario poliquístico, resistencia a la insulina y problemas de migraña desde muy pequeña. Como María, el viacrucis se repite a diario en cientos de personas que buscan salvar sus vidas en Bucaramanga, como es el caso de su mamá, una paciente de oncología. Mi mamá también es una paciente oncológica que requiere de medicamentos de alto costo y de transporte a Bucaramanga por oncología. Es muy difícil, Lida, que uno vea que la arreglan la calle y vuelve y se daña. Y es muy difícil el desplazamiento porque ella no puede ir sentada en un bus más de cinco horas, el dolor que le empieza a dar y ese desplazamiento hacia Bucaramanga por lo mismo porque acá no hay médicos. La situación se dificulta cada vez que se presentan cierres viales que incomunican a Barranca Bermeja, proporcionando que los pacientes se agraven. Con la doctora Andrade tengo la esperanza y tengo la fe de que vamos a poder tener ese hospital de cuarto nivel en la ciudad de Barranca Bermeja porque es muy necesario. Barranca Bermeja y el Magdalena Medio requieren ya ese hospital de alto nivel de complejidad. ¿Qué estamos viendo? Que nuestros habitantes, que muchos habitantes, pues sencillamente si no tienen el dinero o en situaciones como las de hoy que no hay vía, pues no asisten a las citas, son patologías que se están complicando y son patologías generalmente de alto costo. Por eso, para Claudia Andrade, el hospital de alta complejidad será una meta por cumplir.